La empresa Veolia premió a dos familias del barrio La Granja de la Ciudad de Montería con las adecuaciones de los baños por su gran trabajo con el programa Guardianes de Canales. Las familias se mostraron muy agradecidas con el trabajo que la empresa prestadora del servicio de alcantarillado y agua potable realizó en sus hogares. Nos dio a nosotros, compañeros, vamos a ganar este gran premio de la limpieza de los canales y nos pusimos al frente con él y las compañeras nuestras y hacíamos toda esa jornada, todos los fines de semana, sábado y domingo hacíamos esa jornada de la diagonal 23 a la diagonal, por ahí como a la 2 y llevábamos nosotros haciendo esas limpiezas. Estamos muy agradecidos de Dios por esa gran bendición que nos ha dado. Bueno, excelente, me siento muy bien. Gracias a Dios por Beoya que me regaló el arreglo del baño y quedó excelente. Le pusieron baldosas, techo y las paredes que no las tenía. Quedó enchapado y todo. Desde las oficinas de la empresa siguen incentivando a las personas de los diferentes sectores de la capital del departamento de Córdoba para que se unan a esta importante iniciativa de Guardianes de Canales y puedan ser merecedores de estos importantes premios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!